La situación económica era tan mala en Nueva York, que comía, almorzaba y cenaba pizza durante una semana. Eso le provocó grandes problemas gastrointestinales al expresidente de la República, Leonel Fernández Reina. A cualquiera, con esa dieta no digo. A propósito, señores, de la entrevista que se hicieron mutuamente, Leonel Fernández Reina y su hijo, Omar Leonel Fernández también, ¿verdad? Omar Leonel Fernández, así bien. A propósito de que el domingo pasado fue el Día de los Padres en República Dominicana, se dieron a la tarea de hacer este ejercicio, de hacer esta entrevista, que me parece interesante analizar. ¿Por qué? Porque precisamente nos estamos acercando a la campaña electoral para elegir presidente de la República Dominicana el próximo año. Ya, a pesar de que falta un tiempo considerable, en la República Dominicana se hace campaña, yo creo que dos años antes, dos años antes de salir. ¿Cómo que dos años antes? Claro, dos años antes. Es el 16 de agosto que jura el presidente, el presidente hace esa campaña oficialista y la oposición comienza. Me quedé corto, me quedé corto. Me quedé corto, claro. Pero ya, a pesar de que falta un año para las elecciones generales, ya se está haciendo campaña. Y este evento, esta entrevista, para mí me parece un gran elemento para empezar a hacer campaña política en favor de su papá, en favor de Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo y candidato a la presidencia por el mismo partido. ¿Por qué? Porque en esta entrevista, que por cierto ya lleva más de 120 mil views del domingo para acá, eso es un gran éxito. Yo voy a estar mencionando durante todos los cortes que hagamos siempre los números, porque finalmente ya tenemos que basarnos en números que nosotros producimos en las redes sociales. Lamentablemente o afortunadamente los números te marcan algo, socialmente hablando. Entonces, esta entrevista que se hace, en este cara a cara, como le llamó Omar Fernández, porque se publicó en su canal de YouTube de Omar, no de Leonel, fue en el canal de Omar Fernández. Es una charla, entrevista, que obviamente fue producida. Hubo un productor que se sentó a pensar las preguntas que se iban a hacer mutuamente. Eso es algo que me llamó mucho la atención, porque ni siquiera fue una labor o una tarea de ambos. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando iban leyendo las preguntas, hubo dos donde el mismo Omar, Simba, como le dicen cariñosamente, se sorprendía de la pregunta. De hecho, volteó y dijo, ¿y a quién se le ocurrió esa pregunta? Y eso me confirma que ellos no sabían las preguntas que estaban en las tarjetitas, porque la dinámica era esa. Supuestamente no la sabían. No, no la sabía. Y yo digo que no, porque realmente se notó una expresión espontánea y natural, cuando en dos preguntas el mismo voltea hacia la producción y dice, ¿pero y cómo se les ocurrió esa pregunta? ¿A quién se le ocurrió esa pregunta? Yo creo que sí fue muy espontáneo. Yo creo que no lo sabían, porque, y si lo sabían, es muy buen actor, Omar. Si lo sabían, si fueron filtradas esas preguntas, es muy buen actor, porque se vio una espontaneidad de asombro que no se esperaba a esa pregunta él. Pero bueno, entonces, estas preguntas o esta dinámica de entrevista consistía en que Leonel Fernández tenía un conjunto de cartas volteadas, igual Omar Fernández, y cada una tenía una pregunta. Y eran preguntas que giraban en torno a lo personal de cada individuo. Es decir, fue una entrevista muy íntima, fue una entrevista de padre a hijo, no fue una entrevista de político a político o de expresidente a exdiputado o como ustedes lo quieran ver. Y eso me parece interesante porque yo nunca había visto a Leonel Fernández, nunca, desde que yo llegué a este país, yo nunca lo había visto hablar de ese tipo de temas. Fíjate cómo inicié este corte, o sea, él dijo que la crisis económica en la que estaba pasando cuando él vivía en Nueva York en un apartamentito, lo hizo comer, desayunar y almorzar pizza durante una semana porque no tenía dinero y eso le provocó graves problemas en gastrointestinales y que ahí fue que él descubrió que la leche ayudaba a reducir la acidez y que el estómago se pudiera poner un poco bien después de tanta pizza. Entonces, cuando va desarrollándose la entrevista, te vas dando cuenta que fue una estrategia para mostrar al expresidente como humano, como papá, con sus virtudes, con sus sentimientos, con sus debilidades, cosa que yo no había visto en Leonel. Leonel siempre había mostrado una rigidez ante su vida privada, había mostrado una frialdad ante cosas que le tenían que preguntar con respecto de su familia y no se dejaba ver en estos años que yo llevo observándolo, yo no lo había visto así. Preguntas como, ¿qué es lo que más te molesta de mí? le decía Omar. En la pregunta, papi, ¿qué es lo que más te molesta de mí? Y como buen padre, como dar el mensaje de que él es un excelente padre, lo que contestó fue, nada me molesta de mi hijo, nada. Para mí, me siento muy orgulloso de ti. Y esas cosas, ese mensaje que se quiso dar con la entrevista, a propósito de que ya viene la campaña electoral, me parece que fue el objetivo número uno, es mostrar a Leonel sensible, a Leonel padre de familia, a Leonel más allá del intelectual, más allá del expresidente, esa humanidad que a Leonel no se le conocía, no se le había visto en programas de televisión ni de radio. No sé si tú lo habías visto en otras ocasiones, pero a mí me parece que eso es lo que va a cumplir esa entrevista. No, precisamente eso es lo que hace la entrevista. Lo que hace es que, entrevista no, el diálogo. El diálogo lo que hace es que pone por las nubes, ¿no? La condición humana de Leonel Fernández, esto de padre, qué cosa me molesta de ti, claro que él no va a decir eso, pero por supuesto hay cosas que hacen los hijos que a los padres los molesta en un momento dado. Eso es así. Ahí el presidente no fue sincero. Los padres, uno enoja a los padres y en varias ocasiones, por supuesto que sí. Por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. Yo siendo padre de Omar Leonel Fernández, que él me responda que el libro que él más le gusta ahora mismo, ¿cómo es que se llama? ¿El origen? El origen. No, algo así. Por favor. Eso es ficción, eso es divertimento, eso es paquito, eso es samurái, eso es lo que yo leía de niño, o memín, águila solitaria, que está más o menos bien hecho, pero qué tipo de profundidad es esa. Y él me dice ahora, y bueno, y después más o menos, ah no, ahora estoy leyendo uno de Pedro Baños Bajo, por lo menos diga algo para salir del vaso. El Quijote, hombre. Yo no lo vi mal. Oye, oye. El Quijote. No, ya está choteado, güey. 48 leyes de poder. 48 leyes de poder. Ay, para vomitar. Ah, no, pero mejor el Quijote. El Quijote es una obra maestra. O por lo menos que diga, mira, para que no sea tan cliché, y vamos en un lugar común, Pedro Páramo. Juan Rulfo. No, 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 Juan Rulfo, ya. El que creó esta vaina, el movimiento de... Realismo mágico. De realismo mágico, ya. El papá de eso. Vamos arriba. La novela fundacional de esto, de alguna manera. Pero yo no lo vi mal, la respuesta es que dio de los libros. No, hombre, o sea... Oye, cualquier libro que se lea, güey, cualquier libro que se lea, es más aceptable que estar chateando y que estar en Instagram haciendo TikTok y que estar viendo pendejadas en Netflix. Oye lo que te estoy diciendo, ¿eh? Yo lo que pienso... A tapaquito, ¿cómo se llama? El pingüín, el min pingüín, oye. Yo pienso que tiene muchos views, por supuesto. El presidente Leonel Fernández, claro que tiene muchos adeptos en República Dominicana. Fue tres veces presidente. Así como tiene muchísima y altísima tasa de rechazo, porque dejó más pendientes, dejó más pendientes, por supuesto que sí. Él tiene adeptos y que tenga 169 mil, que tenga 200 mil views, va bien y me lo puedo creer. Yo, este tipo de trabajos, si tú me lo dices ya como alguien que quiere ver un poquito más allá de la producción y ese tipo de cosas, pues no me... Si yo fuera un votante que estuviera como tratando de valorar al presidente Fernández para votar por él, por si acaso, porque me simpatiza, yo no creo que esa sea la mejor medida. De hecho, de hecho, yo le recomendaría a la gente de que no conoce a ese Leonel Fernández personal a que vea entrevistas que le hizo, por ejemplo, César Medina, que era un adepto de Leonel Fernández y de hecho fue funcionario, pero por... Leonelista, Leonelista, desconfeso y que hizo un trabajo, hizo un trabajo, hizo un trabajo político fino de 2000 a 2004, invaluable, yo diría. Que lo llevó a ser embajador de España. Ese trabajo al que te refieres lo llevó a embajador cuatro años, los cuatro años, no lo quitaron nunca. Bueno, cuatro y cuatro. Sí, porque exacto, porque primero estuvo en Chile y luego para España y creo que en España siguió pisado con Danilo porque también le hizo también le hizo el trabajo a Danilo Medina. No me acuerdo. Fue un trabajo fino el que hizo César Medina, eso uno lo tiene que reconocer. Claro, habrá gente que dirá, ah bueno, bueno, pero es que el periodista decidió hacer comunicación política y eso uno lo tiene que respetar. Pero aún así, las entrevistas que hace Danilo, que le hace César Medina, el difunto, a Leonel Fernández, ahí tú puedes ver cosas de su personalidad en algún momento. Y no es tanto por las preguntas, sino por, por digamos, por el diálogo, por cómo se abre en algún momento el presidente Fernández. Expresidente, expresidente. No, no, lo que pasa es que yo lo respeto a todos. Sí, presidente de la fuerza del... Yo la investidura, la investidura la respeto. No, no, pero espérate. Presidente. Pero tengo que corregirte, porque es expresidente. Sí, pero aquí... Expresidente de la República. Aquí eso no se deja. Hay que cambiar eso. No, mira... Hay que cambiar eso, porque me parece escucharte así como lambón, güey. Es que no, ningún lambón. Es que en la práctica, óyeme una cosa, en los temas nodales de este país, quienes deciden las vainas no son ni que el consenso en esa meldería. Quienes deciden las vainas son Danilo Medina, Luis Abinader, Hipólito Mejía y Leónel Fernández. En las cosas nodales a nivel político y que tenga que hacer un engranaje con los otros poderes de las élites empresariales, si ellos no deciden esa vaina, no hay para nadie. Por eso yo digo Presidente Fernández, por eso yo digo Presidente de Mejía y además te voy a decir una vaina. ¿Cómo es de manejar el Presidente de Leónel Fernández? ¿Cómo es un presidente? No, no, ¿por qué? ¿Es un presidente? Porque los medios, porque los lambones que están allá atrás de todos esos medios tradicionales, todos esos periodistas lambones que cobran de esos mismos periodísticos le llaman así, presidente, pero no, no es presidente, por ejemplo, Leónel Fernández ahora mismo es presidente del partido La Fuerza del Policía, eso es verdad. Y tiene una parte del gobierno, y tiene una parte del gobierno, porque sin él, sin su trabajo oficioso, Luis Abinader no fuera el presidente de la República Dominicana. No, 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 yo no estoy de acuerdo, hay que llamar al expresidente de la República, porque ya no es presidente, no cumple ni funciones. Tú quieres darle el símbolo a esa vaina, tú quieres darle el símbolo a eso, pero yo definitivamente no creo que, en la práctica, todo el que tiene, lo dado de frente, sabe que el presidente Fernández, y tú el que habla, y todo el que está en la fuerza del pueblo, le dice presidente Fernández, puede ser presidente porque es presidente del partido, está bien. Y todo el mundo sabe que él sigue, se maneja como presidente. Leónel Fernández, a Leónel Fernández usted no lo llama para darle una entrevista, Leónel Fernández te escoge para dar la entrevista, él decide si te va a dar la entrevista, y sigue siendo así. ¿O pone un presidente? Expresidente. Es un presidente. Y para allá yo me lo encuentre y que se haga la entrevista con la Neu Di Santos Hipólito Mejía tiene aquí la mitad mi hermano del gobierno en el gocillo. Sí, pero es expresidente, pero es expresidente, no puede seguir. Nada, no puede seguir con esa narrativa. No es verdad, tú oí tole corta, tú oí tole corta a Hipólito Mejía. Pero es lo que te estoy diciendo, güey, si nos vamos a seguir llevando de los bandones y mencionarle a una figura de ese tipo presidente, estamos jodidos, porque el señor ya no es presidente. Pero güey, la verdad es así, es así como pasa. Entonces, señores, a nuestro querido Charro Bachatero le gusta, le gusta la entrevista. Yo creo que es más de lo mismo. Yo creo que eso no aporta absolutamente nada y el único mérito que yo le veo, ya que hemos hablado bastante del presidente Fernández, del diputado Omar Fernández, es que él sabe guardar silencio. Él sabe callarse. Él administra sus vainas y eso quizás es un mérito. Pero Omar Fernández no me parece un candidato brillante. Omar Fernández me parece que como talento político tiene muchas deficiencias y creo que vamos a, hay que probarlo. Tiene deficiencias incluso para mí a nivel de debate que es importante para un político. Yo no me exprese muy claro que él sea un buen sustentante. Si fuera en otro país donde debatir, por ejemplo, es en algunos países de ley o en países como España donde, bueno, tú no fuiste a un debate como Núñez feyó que se daba ganador absoluto y eso le afectó en el último debate con Radio Televisión Española se jodiera. Pero lo único que veo de Omar es que efectivo es que ahora le está haciendo el swing a la ultraderecha. Ultraconservador ahí es que yo lo veo. Ahí lo veo tranquilo, ahí es que yo veo que ese es su su espacio que está disputando ahí. Y yo no sé si un mérito, para mí no es un mérito que tú seas más conservador que tu papá. Que seas más conservador que tu papá es todavía para mí es más peligroso en caso de que él detente más detente el poder más allá de ser diputado o de ser senador que según los números dicen que él tiene para ganar. Él tiene para ganar. Pero hay que ver, hay que ver. Pero nada señores, opinen ahí en la cajita de comentarios. Pero antes de que nos vayamos, antes de que nos vayamos, espérame, espérame, antes de que nos vayamos. Yo no defiendo ni a Leónel Fernández, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, no me parece que el expresidente Fernández tenga ese capricho porque para mí es un capricho. Un capricho de volver a dirigir las riendas de este país. Si usted hizo o no hizo en tres periodos presidenciales, tres, señor, usted fue tres veces, ¿qué va a poder hacer en otro periodo? ¿Qué va a poder hacer en otro periodo? Si en tres no logró solucionar eso. Lo otro es que si bien es cierto que a Omar es joven, le falta experiencia política, le falta un camino que recorrer, le falta preparación, no lo estoy defendiendo, no lo estoy defendiendo, simplemente estoy tratando de ser objetivo. Eso es lo más parecido. No, 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 estoy tratando de ser objetivo porque el muchacho está iniciando su carrera política, le falta mucho que hacer, la fuerza del pueblo obviamente por su papá está apoyando a una personalidad joven, fresca, un relevo generacional, una mentalidad nueva, como lo que tú quieras, ultraderecha, fresco no, no creo que sea fresco, pero lo que veo es como la mayoría de estos hijos de grandes funcionarios o de gente que tuvieron que fueron icónicas de alguna manera, son jóvenes, sí, viejos, jóvenes viejos, como la gran película de Rodolfo Kuhn. Tiene que prepararse, tiene que utilizar su cerebro porque estas propuestas como diputado que hizo, legislando en la Cámara de Diputados como lo de las toallas femeninas, como lo de las mascotas, o sea, cosas que desde el punto de vista para él son importantes, pero hay que utilizar mucho más el cerebro y debe de prepararse mejor para que sea un digno representante de ese sector que lo va a elegir o como diputado o como senador, no lo sé, pero bueno, esta entrevista yo la vi desde el punto de vista de lo que tú trabajas y te gusta la producción, estuvo muy bien dirigida, estuvo muy bien armada, tú lo ves desde el punto de vista del armado, y el objetivo que era mostrar a Leonel Fernández humano, lo logró, lo logró, yo no sé qué tanta repercusión va a tener eso en una sociedad conservadora como la que vivimos, el ver a un Leonel Fernández distinto, humano, como no se había visto respondiendo cosas interesantes desde el punto de vista humano, familiar, le pregunta ¿qué sentiste tú cuando mami te dijo que ya estaba embarazada? Y me dijo, bueno, me preocupé porque no había dinero en esa época. entonces cosas así que finalmente le van a llegar, oye, le van a llegar al populacho, le va a llegar a la ama de casa, le va a llegar al padre de familia que va a empezar a identificarse con él. Eso por allá sabíamos que el presidente Fernández en el año 1994, 95 estaba complicado, pero andaba en un cepillo y que allá por la Agustina uno lo sabía porque él vivía por allá y uno sabía lo que había. Pero por ejemplo, tú lo sabes porque tú eres una persona dedicada, estudiosa, ¿cuánta gente de allá afuera? Estamos encargados, estamos encargados, estamos encargados de recordarlo, de recordarlo. Señores, y nos extendimos aquí en este corte, recuerden comentar, darle like, activar, campanita, todo eso, recuerden que esto es La Quinta Pata, el señor Fernando González y Edwin Cruz.